Compañeros y compañeras Entonces, para darle continuidad vamos a escuchar la palabra del compañero Moisés miembro de la Junta de Buen Gobierno en turno Escuchemos sus palabras ¡Aplauso compañeros y compañeras! Buenas tardes compañeras y compañeros a todos y a todas y los que están presentes y los que no pudieron llegar hoy 10 de abril de 2001 compañeros pues hoy aquí estamos presentes a todos que sí, nosotros como zapatistas tenemos una gran historia y aquí lo tenemos también los compañeros y compañeras la delegación que sí, vamos a mandar desde Europa compañeros esperemos como base de apoyo zapatista que hagan que hagan sus trabajos allá para poder ir a dejar la semilla que nosotros tenemos como zapatista compañeros tal vez nosotros como base de apoyo aquí vamos a quedar trabajando lo que es colectivo lo que es de la salud educación y todo lo que tenemos lo que es colectivo mientras que los compañeros se van a hacer el trabajo y nosotros vamos a estar en pendiente lo que va a pasar compañeros nosotros como como organización no vamos a confiar a nadie los mal gobierno porque siempre nos anda chingando ellos nos quieren bloquear el caminar que estamos haciendo compañeros así que compañeros es todo muchas gracias aplausos este fuerte aplauso compañeros y compañeras en estos momentos los compañeros ancianos van a pasar el copal con el incienso para así pues y 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 ¡Gracias! 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 Así vemos como nuestros compañeros ancianos están terminando hacer su trabajo. Entonces pasamos a lo siguiente, que es entrega de bandera por parte de la delegación, que van a entregar las compañeras delegadas. Entonces démosle un fuerte y caluroso aplauso compañeros. En estos momentos entonces vemos que la Junta de Buen Gobierno está entregando la bandera a nuestra delegación. Y también tienen unas palabras que decirnos. Escuchemos compañeros, compañeras. Compañeros y compañeras de la delegación, le hacemos entrego de esta bandera, ya que ustedes fueron nombrados para viajar muy lejos, llevando el pensamiento y la semilla de nuestra organización. El pueblo estará siempre con ustedes y pendiente de ustedes. ánimo compañeros y compañeras. Ánimo compañeros y compañeras.